Si el INE no entregó un requerimiento a estos supuestos precandidatos para solicitar que se subsane la omisión de la entrega de sus gastos de precampaña, un requerimiento que da 24 horas a los precandidatos y precandidatas para poder subir al sistema este reporte, está incumpliendo un derecho constitucional que es el derecho de audiencia. ¿Por qué? Porque tú no te puedes ver sancionado en el retiro y la remoción de tus derechos políticos electorales simplemente porque una institución así lo determina si esta antes no te avisó y te permite subsanar el error. Primer punto. Segundo punto, y por eso decía que era muy importante la parte de I, en Morena, nuestros procedimientos internos no establecen que existe ninguna figura de precandidato. Dirás, Toño, qué tonto eres, hay plazos constitucionales que así lo establecen. Sí, carnal o carnal, si alguien me pueda recusar con esto. Lo que yo le diría es, discúlpeme, pero el procedimiento de selección de candidatos a través de un método consultivo o de asamblea, que en este caso es consultivo a través de las encuestas, no ha terminado. Es decir, no hemos terminado por registrar a todos y a todas como precandidatos o incluso ya como candidatos únicos ante la autoridad electoral. Por lo tanto, lo que está haciendo el INE es entendido en este diseño institucional que la transitología neoliberal de los dos miles, esta que nos acostumbró a pensar que todo callado, todo en calma y el consenso entre las partes era normalidad democrática, cuando en realidad era complicidad corrupta, nos hace suponer entonces que criticar esto es no acatar las reglas. Momento, no, 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 no. Lo que pasa es que el INE está tratando de ganar tiempo, porque nosotros, el proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional, está combatiendo la oligarquía neoliberal. Y como hemos visto, la oligarquía neoliberal no está manca, controla todavía muchos espacios institucionales que, amparados en la idea de la ley y de la protección democrática, lo que están haciendo es un pimponeo para mandar al tribunal, tomando tiempo y sobrecargando al tribunal, que resuelva esta determinación política, que últimamente eso es lo que hace el Consejo General del INE, para que entonces el tribunal electoral subsane y rectifique. Esto puede hacerse antes del 4 de abril, que inicia en la mayoría de los casos el proceso de elecciones para presidentes municipales y diputados federales, ojalá y así sea. Si no, lo que va a pasar es que algunos posibles precandidatos o posibles candidatos tengan que esperar algunos días a que el tribunal rectifique y subsane para entonces poder hacer campaña. Ahí es donde está el INE buscando dañar al movimiento, quitarle vías legítimos y legales a nuestros candidatos y candidatas para poder hacer campaña. Entonces, que no me vengan con el cuento, porque es un cuento, es una venta, es una entrega corrupta, que están haciendo por una interpretación muy mañosa de la ley, que el tribunal habrá de determinar, de determinar facciosa e inconstitucional, que lo que están haciendo es justo, y que lo que nosotros estamos diciendo es simplemente que no nos gusta jugar las reglas del juego. No, ni madres. Lo que están haciendo es una interpretación mañosa del artículo 262 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde no dan cuenta las particularidades específicas de nuestro proceso interno de selección, y también, muy probablemente, y habría que revisar con lupa los casos en particular de los sesenta o cincuenta y tantos que fueron suspendidos, si hubo en efecto un requerimiento por parte de la autoridad electoral para poder subsanar. Entonces, estos dos elementos hacen que el legítimo reclamo que encabeza el presidente López Obrador, que sigue también nuestro presidente nacional Mario Delgado, y que acompaña al representante Antelín, Sergio Gutiérrez, tengan toda la razón y pronto también el derecho de poder acusar a este Consejo General del INE de faccioso e incluso hasta de corrupto.